Son festiches, que la gente maneja ahora una sorte de ideología, pero que no necesariamente el caso de la Constitución va a traer el cambio al país. Estamos claros en que hay cosas que cambiar en el Perú, pero la pregunta es, ¿qué cosas vamos a cambiar y cómo vamos a hacer ese proceso? Y en ese contexto hay quienes han planteado la realización de una asamblea constituyente. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Aníbal? Yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Que cambien cosas en el Perú no necesariamente pasa por un cambio de Constitución. O dicho al revés, que cambie la Constitución no hace que cambie la realidad. A mí esto me hace recordar un poco a Venezuela de hoy, en donde se creó un Ministerio de la Felicidad con la Dirección General del Goce Perpetuo. El cambio social y el mejor manejo de la economía no pasa por el cambio de Constitución. Ese es un pechiche que se ha vendido en las elecciones por distintos candidatos, viniendo como su máximo exponente a forza y que decía que había que tener una constitución anticorrupción, como si la Constitución fuera un código penal. Lo que tendría que cambiar son la ejecución de las políticas y hacer que el desarrollo económico llegue a las mayorías. No es posible que no hayan hospitales, no es posible que una cosa tan elemental como el oxígeno, que se produce en el aire, falte, ¿no? Hay que verle quién ha sido esa responsabilidad de existir la calidad de oxígeno que solo la ha fabricado una transnacional. Eso fue firmado por el ministro Ugarte, nada menos que por él. No es posible que se consigan cínicas y hospitales sin que tengan al lado una cosa tan elemental como un concentrador de oxígeno. Y no es posible que, digamos, el desarrollo macroeconómico no se refleje en las necesidades de las grandes mayorías, que son las que de alguna manera han transparentado esas necesidades en las elecciones, ¿no? No es posible que tengamos una carretera central colapsada y que la autopista tenga con las rusas 10 kilómetros y se atore finalmente en el puente de Huachipa, Huachipa que hasta ahora no se ha podido mejorar. O sea, hay una serie de cosas en el país que en la ejecución de la gestión pública ayer, antes, hoy y mañana tiene que cambiar. Y eso no necesariamente pasa por el cambio de constitución. Ese es un, desde mi punto de vista, y con todo respeto, es un sentiche que la gente maneja ahora una sorte de ideología, pero que no necesariamente el cambio de constitución va a traer el cambio del país.